Nesssss 1-30-372 Experiencia con el tampón, con el primer tampón Nos remontamos otra vez A pues 3 años Atrás Huelva, lo he dicho yo que a mi me pillaba Siempre en Huelva y en Benidorm Pues estábamos en Huelva, si 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 Con la Ani obviamente, y yo tenía Reglas, pero yo me quería bañar Y yo no sabía que hacer con mi vida Y me dijo mi madre, o me dijo la Ani Aquí está aburroso, la Ani tenía tampones Eso lo tenemos claro Y bueno, a mí me dijeron, pues ponte un tampón Y te bañas tan tranquilamente Y yo dije, ah, vale, eso cómo se hace Pues nada, tú me ves Ahí a la Ani con un tampón fuera Explicándome, mira, haces así, haces así No sé qué Luego mi madre me lo tuvo que explicar otra vez Porque yo lo siento, Ani, cariño Yo te adoro mucho, pero No, no hablo de los tampones Así de explicar, no sé, no sé No sé, te dio bien, mi amor Así que me lo tuvo que explicar mi madre Y ahora se metió en el baño, yo coge mi tampón Y tal, sí, etc ¡Toma! Y yo me iba a seguir metiendo Y mi madre, para, para Perdón, perdón Y ya está Pero sí, lo único malo Fue que luego, ah, claro Porque era porque me iba a venir la regla Y no sabía qué hacer Entonces me lo puse y luego no me había venido Entonces me tuvo que sacar eso ahí todo seco No me gustó Pero bueno Experiencia con el tampón Dos minutos, tardé en ponérmelo Esto, esto no es de aquí, ¿eh? ¿Don't see? Lo enseño ¿Esos jeroglíficos de ahí? No preguntan Si pudieras Si pudieras hacer el triqui-triqui con Damiano ¿Lo harías? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Porque vamos, yo creo que eso no necesita Ni preguntarse De hecho, yo creo que la duda ofende y todo, ¿eh? Yo lo siento Pero yo a Damiano le dejaba que me diera como cajón Que no cierra Pero bueno Por favor, que tengo 14 años Que, que, que obviamente esto es humor, ¿eh? Por favor Yo soy una santa No he dado ni mi primer beso Voy a estar yo haciendo el triqui-triqui con Damiano No, hombre, no No Además que sería un poquito Me llevo 10 años Me llevo 9 años Pero, pero, pero que no, ¿eh? Hombre, esto es todo fantasía Ojalá No, pero No Cositas de la vida Aquí la gente yo no sé que tiene que ponerse nombres raros Sadense 2.0 Ahí te me has copiado, ¿eh? Con el clave 2.0 Te me has copiado Tú lo sabes, yo lo sé ¿Alguna vez te has to... ¿Alguna vez te han tocado las tetas? Sí Yo tengo dos primas Que me las tocan todos los días que pueden Sí, 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 sí Es que en mi familia somos mucho de estar así Todo el día, ¿no? Toma Ah, mira, la mía son las grandes, ah, no sé qué, no sé cuántos Y yo también me las toco muchos Es que mola Es que Pero es normal, ¿eh? Lo digo por si esto lo está viendo algún chico que no se extrañe Es normal Yo el otro día pregunté Los de mi clase A las de mi clase, claro Les dijo Oye, ¿vosotros les toco en las tetas? Es que es cómodo Tú estás ahí en el sofá viendo la tele y estás así Pues sí, pues sí, pues te ha quedado buena tarde Es que están calientitas No sé Son... Es agradable al tacto Fíjate tú lo que te voy a decir ¿Qué es lo primero que te fijas cuando ves a un chico atractivo? Si esta pregunta se le hicieras a mi amiga a mí Probablemente diría Su p*** Pero yo no Yo me fijo primero en los ojos Que son muy bonitos Y luego ya pues es lo que me encanta Pero no, yo hombre Yo me fijo en los ojos Y en el pelo también me fijo mucho, ¿eh? Que luego te vienen con unos peinados de estos así pelo casco Que vienen todos iguales Que tú dices Nene, la originalidad Tienes un poquito en el culo, ¿eh? Porque yo os veo a todos iguales Que los ves de espaldas No sabes diferenciarlos tú Así que yo me fijo en los ojos Y en las pestañas Que hay muchos chicos Que tienen las pestañas larguísimas Y me dan mucha envidia Los calores Tengo que estar yo aquí Pagando 90 euros Casi meses Para tener yo las pestañas así Y hay gente que lo tiene así natural Y encima Van y te sueltan que no le gusta Perdona Hombre, por favor ¿Qué hipocresía es esta? Adriana nos pregunta TikToker más guapo A ver Hay chiquillo Así que yo lo veo muy mono Que además es de Valencia Me interesa, ¿no? Yo no sé cómo se llama en TikTok Yo sé que es el de Eh... Fran Tú eres mi obsesión Fran Te amo mogollón Ese You know, ¿sabes? Que es que además Lo vi Yo lo vi De espaldas Pero yo lo vi El día de la crema Iba yo saliendo ahí Entrando a la cosica esta del metro Y de repente me dice Madre ¿Eso no es el Fran? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y yo iba a seguir así andando Tan tranquilamente Y mi padre, no Que tenemos que entrar ahí Y yo así Uy, perdón Es que me he despistado un poquillo Pero sí Iba con sus amigotes ahí Y lo vi Y lo vi Y lo vi de espaldas Carmen Muñoz Ha hecho 35 preguntas Si tuvieras a Damiano delante Oh ¿La arrancarías un pelo Para copiar su ADBN en tus hijos? Puede ser Fíjate tú lo que te voy a decir Es posible Valcazar Nos pregunta ¿Cuál es tu tamaño ideal? No me hago responsable De lo que puedas imaginar Mmm Mira Valcazar cariño Te lo comento El otro día estaba yo Tranquilamente Como buena ¿Cómo se llama esto? Obsesa del Damiano Que soy buscando cositas de él Y yo busqué Mmm ¿Qué busqué? Busqué Su edad Porque Yo hice un tiktok ¿No? Diciendo tal o se qué Porque el niño tenía 24 años Y me dijeron No No tiene 24 años Y yo dije ¿Que no? ¿Cómo que no? Y me fui yo al safari Para sacarle una captura Y decir Toma De 1999 ¿Qué es el niño? Entonces estaba yo Tranquilamente buscando Y de repente Las preguntas estas Que salen aquí abajo Me veo ¿Cuánto le mide A Damiano David? Y yo dije Oh Madre mía Madre mía Lo que puedo salir de aquí Pues a Damiano David Pues tiene que tener Una anaconda ¿Eh? Porque le mide 1,80 Es igual de alto que él Fíjate tú Tiene La anaconda más larga Que el cuerpo Tú Yo no sé Cómo la hacer el niño Tiene que tenerla Ahí Estás enrollado Gala ¿Alguna vez Te has dado un pico Con tu amiga? Como diolipo Gala cariño Te explico Sí De pequeña Yo Uy Espérate que me alejo Yo de pequeña Pues yo Estaba con mi amiga En el baño De eso De que Oye que voy a mear ¿Me acompañas? Claro que sí Porque todos sabemos Que las mujeres Siempre vamos juntas Al baño ¿No? Entonces yo fui Y yo estaba meando No sé a mí Se me pasó por la cabeza Dame un pico Le dije ¿Veas un pico? Nos dimos un pico Y ya está Pedazo de historia Que te contaré un momento Tu Inesuki de confi Cuidado Nos cuenta una breve historia Que voy a transmitir Ponía No pone Yo tenía un novio Que era perfecto Y a las 7 de la mañana De un lunes Me terminó Y no sé cómo olvidarlo Una cosita Te voy a decir Inesuki cariño Si estaba despierto A las 7 de la mañana Tan perfecto No tenía que ser No, no, no Tan perfecto No tenía que ser Y si encima Tiene los huevos De llamarte a las 7 de la mañana Peor aún Vamos a ver A mí me llama Un maromo A las 7 de la mañana Le estás por la cabeza Así te lo digo Hombre Es que al final Lo menos importante de ahí Es lo de que te haya dejado O sea Porque No ¿A las 7? Pero si ya a las 7 No soy persona O sea Me puedes decir Lo que quieras Que luego a las 8 Yo ya no me acuerdo No, no, no Te ha hecho un favor Que lo sepas Amaya Nos pregunta ¿Tienes algún pensamiento impuro con alguien? Uy Amaya ¿Qué cosas me preguntas? El de Wattpad Es que yo creo que te digo eso Y todos sabemos que pensamientos sanos sanos Tampoco tengo Ahí te lo dejo Amaya cariño Interprétalo como tú quieras Daniel 333 Me pregunta ¿Te gusta más como estabas de pequeña o ahora? A ver Daniel ¿Cómo te lo explico ya? Te espera tu momento Espera tu momento Que voy No estás preparada para ver esto Te lo digo y a ti Que no lo estás Cuidado eh Mentalízate Porque lo que vas a ver Es muy fuerte Y muy feo Lo tiene todo Cuidado Que voy eh Un, dos, tres Che ¿Eh? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Bonito bonito eh Mira Mira eso ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique ¿Qué es eso? Bonita bonita Las gafas Tenían aquí Ositos y todo Panditas Buenísimos Pues hombre a ver Daniel Yo creo Que está claro Yo creo que está claro Esto es horroroso En serio Es Parezco Golun chupando un limón Es horrible No No gracias Cuidado eh Legend Pri Nos pregunta ¿Algún día El tener la regla Te olvidaste Poner una compresa Tampón Y te diste cuenta tarde? No exactamente A ver También eh Pero No es que me haya olvidado Es que me ha dado pereza Y he dicho Bueno Ya cuando Sangre más Si eso me pongo Salva Slim ¿No? Pero no Yo no me voy a contar eso Voy a aprovechar Para contar algo Pues Me puedo dejar en muy mal lugar Esto Pero no pasa nada A ver Os explico Nos remontamos A un par de veranos Atrás Venidor El Magic Hood este El resort este Que vamos casi siempre Vale Pues yo tenía regla Porque a mi la regla Siempre me venía Porque nos llevamos a Huelva Y luego a Venidor Pues siempre venía en Huelva Y en Venidor O sea Maravilloso Entonces claro Yo tenía la regla Y pues yo Me puse un tampón Y me fui a la piscina Todo normal No se que Yo me fui a dormir Porque si Yo A mi se me olvida Que eso esté dentro A mi se me olvida Entonces yo me voy a dormir Y me voy a acordar yo De que tengo la regla Sabes No me acuerdo Ni de lo que he comido ayer Pues me voy a acordar yo de eso Claro Que pasa Me levanté Yo a las 7 de la mañana Porque ahí hay que madrugar Me levanté Y yo no me acordé De que había un tampón ahí metido Y yo pues me metí Otro tampón Como ni si nada Y estuve Todo el día Con el tampón ahí dentro Pues la parte feliz Y luego llega la noche Y de las veces me hago Chul Me quito mi tampón Preciosa Algo así Y digo Eso que está saliendo ahí ¿Qué es? ¿Qué me he metido yo ahí? Que no No me he sacado Y me hago yo así Y me veo otro tampón Y yo no me jodas No me jodas Y sí Pues Me había metido dos tampones Había estado todo el día con ellos Sí Pues Yo no sé Que tengo ahí abajo No lo sé A lo mejor tengo las cuevas De Altamira Y yo No lo sabía Con sus pinturitas Rompensos Samara ¿Mara? Nos pregunta ¿Qué te pone? Pues mira Che En un momento Te lo voy a explicar yo Samara Espera un momento Que la cutre ¿Cómo no me va a poner a mí esto? Con sus perritas Que le ha robado a su vela Por favor Y mira eso Uy Mira eso Oh Madre mía Samara Esto es Impresionante Esto Lo que cualquier mujer Querría tener Te lo digo yo a ti No Mi círculo de cosas Archeantes Que haya hecho yo en la vida Pues no es muy amplio Como hemos podido observar Pero bueno No pasa nada Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y nada Que nos vemos Entrena En el próximo video Un besito guapetones Mira que morro Me estoy Ya se me ha arraído el brillo No veo nada Suscribete Suscribete No veo nada Un besito guapetones No veo nada No veo nada